Música Felicito feliz es mi alma, precioso es tu ser y todo, su voz me devuelve en la cara, su falla me escritó en mi amor. Música Tanto me alegro iré, tanto me alegro iré, el bosco no está, irunda mi ser, me alegro tanto iré. Música El chino al encuentro primero, que vivía de bañar de ti, no tendrá el afecto sin ser, no hay niña de bañar de ti. Música Tanto me alegro iré, tanto me alegro iré, el bosco no está, irunda mi ser, me alegro tanto iré. Música 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 Música